Una matina, mi sona el sato, oh. ¿Qué tal? ¿Sabes continuar, verdad? ¿Sabes cómo sigue? Bueno, en primer lugar me quería disculpar por mis horribles capacidades de canto y en segundo lugar me encantaría compartir contigo tres aprendizajes del mundo del marketing que nos deja esta canción, Bella Ciao, que se ha hecho mundialmente famosa gracias a la serie La Casa de Papel de Netflix. Hasta ahora mismo. Esta mañana estaba yo jugando con mi hija y me ha pedido que le pusiera esta canción en YouTube. Entonces yo, bueno, se la he puesto, hemos ido jugando, haciendo cosas y de repente cuando ha terminado se ha puesto automáticamente otra versión de la canción Bella Ciao y luego se ha puesto otra y otra y otra. Y eso me ha hecho reflexionar sobre el poder del marketing y sobre lo que está significando esa canción y cómo se está expandiendo, ¿verdad? Entre millones de personas. El primero de los aprendizajes que me encantaría compartir contigo es la visibilidad. Bueno, hay muchas personas que tienen enganchada esta canción, aparte de mi hija y de mí mismo y he querido indagar un poco sobre el origen de la misma. Resulta que no está muy claro, pero parece que nace en alguna zona del centro de Europa durante las primeras décadas del siglo XX, pero la primera vez que se hace muy conocida es durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, los partisanos la entonaban como himno de resistencia, de protesta en contra del fascismo, de los nazis, etc. ¿Verdad? La cuestión es que esa canción existe desde hace décadas, pero el mundo se ha enterado ahora. Seguramente en Italia sea más conocida, pero el mundo la ha conocido mucho tiempo después. ¿Y por qué? Por el primero de esos aprendizajes, la visibilidad. Lo que importa es, la canción en sí misma no es lo que está creando ese efecto mundial, sino el hecho de que haya sido tan visible por parte de millones de personas. Dicho de otra forma, ni tú ni yo probablemente hubiésemos escuchado jamás esa canción si no hubiese sido por La Casa de Papel. Esto hace que el mismo producto pueda pasar prácticamente desapercibido para todo el mundo si no hubiera sido por la visibilidad que La Casa de Papel les da, o que de repente se convierte en una canción que curiosamente le encantan millones de personas. ¿Cómo es posible que el mismo producto de repente pase de no ser conocido a un producto realmente extraordinario y que se engancha con esa facilidad? Visibilidad. Primero aprendizaje, visibilidad. Lo que tienes que hacer con tu producto o servicio es darle mucha visibilidad, invertir mucho en la parte de ventas de marketing, porque el producto en sí mismo no es lo que más determina las compras que genera ese producto, el consumo que genera, sino sobre todo la estructura y la visibilidad que consigue. No hace falta que te recuerde que hay muchísimos productos a día de hoy en el mercado, líderes de los sectores, de los diferentes sectores, que son productos, vamos a decir, justitos, productos que no destacan por su calidad y que sin embargo consumen millones de personas. La canción puede ser un ejemplo más que te sirva para aprender, para reflexionar y para redirigir tus acciones al respecto de cómo dar visibilidad a ese producto o servicio. El segundo de los aprendizajes es la emoción, el efecto que la emoción tiene en el consumo de un producto o servicio. Antes he dicho que esta canción le encanta a millones de personas, pero no es solo por la visibilidad de la canción. La cuestión es que está enganchada emocionalmente a un producto que es la Casa de Papel. La Casa de Papel es la serie en estos momentos más vista de habla no inglés en Netflix de la historia. Esto quiere decir que hay millones de personas viéndola. Si hay millones de personas viéndola es porque hay mucha gente que está conectando emocionalmente con la serie. Cuando se produce la asociación entre la canción y la serie, y date cuenta, si eres seguidor de la Casa de Papel, de en qué momentos aparece esa canción, no quiero hacer ningún spoiler, pero son momentos importantes, se está produciendo una asociación entre la canción, el momento, la serie, los personajes, los actores y la emoción con la que tú estás viviendo ese proceso. Por eso, esa canción realmente se está enganchando más, nos gusta más, tiene más significado por el proceso emocional con el cual la asociamos, por todas las sensaciones y sentimientos que nos genera el visionado de esa serie y que por tanto produce un efecto más intenso a nivel hormonal y químico en nosotros, hace que nos guste más de lo que normalmente nos gustaría si lo hubiéramos escuchado en cualquier otro contexto. Y el tercero es la personalización, lo importante que es a día de hoy personalizar el consumo para cada cliente. Recuerda el motivo por el que estoy grabando este vídeo, te decía que estaba con mi hija, he puesto la canción y automáticamente YouTube ha puesto otra versión y otra versión y otra versión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando un producto funciona, el mismo producto va a conectar mejor si personalizas el mismo producto para la experiencia, para el patrón de percepción, para el tipo de consumo que cada uno quiere. ¿Qué quiere decir? Bueno, si miras en YouTube, en Spotify, en Internet en general, vas a ver que hay un montón de versiones de esta canción prácticamente en todos los estilos musicales. A mí personalmente me encanta la versión del DJ Hardwell en Tomorrowland 2019, la puedes ver en YouTube porque es una canción, bueno, es muy intensa, ¿verdad? Es muy activa, me pone a tope, me entusiasma esa canción, a mi hija también, por cierto. Y la cuestión es que cada uno encuentra su versión, las hay más clásicas, las hay más melancólicas, las hay traducidas, las hay originales, las hay de un montón de maneras, ¿verdad? La personalización es importantísima para que cada consumidor encuentre la que más va con él, la que más coincide con sus gustos, con sus hábitos de consumo. Date cuenta que cuando haces una búsqueda en Google, para exactamente la misma búsqueda, dependiendo de quién la haga y dónde la haga, los resultados no son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque para realizar esa búsqueda, Google está teniendo en cuenta muchísimos parámetros. De hecho, miles de parámetros que tienen que ver contigo, con quién eres, con cómo te comportas, con tus hábitos, tus relaciones, tu histórico. Y lo que hace Google es crear una búsqueda que sea la mejor para ti, no para cualquiera, sino para ti. De hecho, para las grandes empresas de Internet, las grandes empresas del mundo digital, somos un conjunto de datos, somos millones de números acumulados que permiten darnos la mejor experiencia según quiénes somos. Por eso, cuando compras un producto en Amazon, pues Amazon te va a hacer una recomendación sobre otros productos que quizás te gusten, o Netflix, que no solamente te va a proponer películas o series similares, sino que además va a indicar el porcentaje de coincidencia con tus gustos, para que tú más o menos te puedas imaginar si aquel contenido te va a gustar o no. ¿Por qué? Porque tus gustos han creado un perfil, insisto, numérico, que compara con esa película o esa serie y según la relación, según la comparación, te indica el porcentaje de coincidencia para que tú sepas si invertí el tiempo ahí o no invertí el tiempo ahí. Así que aquí te dejo con esos tres grandes aprendizajes que nos deja la canción Bela Chao. El primero, recuerda, visibilidad. Vamos a hacer que nuestro producto o servicio sea muy visible, porque no es el producto o servicio en sí mismo, sino la capacidad de llegar a muchísimas personas. Segundo, no llegar de cualquier forma, con emoción. Recuerda que si eres capaz de introducir la emoción, la sorpresa, si eres capaz de conquistar las emociones de tu cliente, entonces la experiencia será mucho mejor y conseguirás repetición, recomendación y mucha más lealtad por parte de tus clientes. Y el tercero, la personalización. En la medida en la que comprendas cómo es tu cliente y seas capaz de adaptar cada consumo a sus hábitos, a sus gustos, a sus preferencias, la experiencia será mayor y la recompensa para tu negocio también mucho mayor. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que hicieras tres cosas. La primera, que le dieras al me gusta. La segunda, que dejases un comentario más abajo sobre lo que te ha parecido este vídeo y las tres propuestas, las tres lecciones del mundo del marketing que he compartido contigo. Y la tercera, que me dijeras también en los comentarios si a ti también se te ha enganchado la canción Bela Chao. Muchas gracias, hasta muy pronto. ¡Gracias!